El pecado original Para conocer el pensamiento de esta obra, con respecto al pecado original, conviene tener presente el Génesis, y reunir ordenadamente varios elementos diseminados en estos y en otros escritos de la misma autora, y sobre todo en los capítulos 24-26, páginas del 89 al 99 y 48, página 158, de la obra El Evangelio como me ha sido revelado, dado por nuestro Señor Jesucristo, a la mística María Valtorta. Dios creó buenos a todos los ángeles. Uno de ellos se hizo malo, y arrastró consigo una multitud de otros espíritus angélicos. Lucifer era un ángel, el más bello de los ángeles, espíritu perfecto, inferior tan solo a Dios. Y con todo, en su ser luminoso nació un vapor de soberbia que él no dispersó. Antes bien lo fomentó, y de aquí nació el mal. Página 90. En otro escrito se dice que tal pecado de soberbia consistió en el deseo desordenado de ser semejante a Dios, de ser como Dios, esto es, Creador. Los ángeles que siguiendo el ejemplo divinamente mostrado con anticipación de la humildísima, obedientísima y castísima Madre, procreadora de Dios, permanecieron humildes, obedientes y espiritualmente dueños de sí. Obtuvieron en premio una mansión fija en el cielo de Dios. Lucifer por su parte y los otros espíritus, soberbios, desobedientes y espiritualmente fuera de sí, fueron castigados con ser arrojados para siempre del paraíso celestial. Además de ellos, Dios creó el universo que se ve, y en él, el mundo con minerales, plantas, animales y todas las cosas fueron buenas. Génesis 1, del 1 al 25. Finalmente Dios creó a su imagen y semejanza al hombre, y de éste sacó a la mujer. Los bendijo y les dijo que fuesen fecundos, que se multiplicasen, llenasen la tierra, y fuesen dueños de todos los animales. Adán intuyó y profetizó que por la mujer, el hombre debería abandonar a su padre y madre. Se uniría a su esposa, y los dos formarían una sola carne. Los dos vivían desnudos, y no tenían vergüenza de sí. Dios los colocó en el paraíso terrestre, para que lo cultivasen y lo guardasen, y le dio por alimento hierbas y plantas. Génesis 1, 26, 2, 35. Pero no los animales, sino hasta después del pecado y del diluvio. Génesis 9, del 1 al 7. Entre las plantas estaban el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9. Árboles verdaderos, o solamente simbólicos. Árboles verdaderos, y además símbolo, y causa de la realidad, o efectos reales. Parece que la escritora se inclina por lo primero, esto es, por árboles reales, con frutos verdaderos, pero con alcance también simbólico. Por ejemplo, páginas 90, 94, 96, 98. También en el capítulo 26, página 98, nota 3, en que se dice, el árbol del bien y del mal, verdadero árbol por naturaleza y estructura, era también un árbol simbólico. Dios, que había permitido que el hombre comiese de cualquier árbol o planta, le prohibió por el contrario, bajo pena de muerte, comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, del 16 al 17. En sentido profundo de tal prohibición, según la escritura, sería éste. Dios había dicho al hombre y a la mujer, conocéis todas las leyes y misterios de lo creado. No queráis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana, bastará mi amor, que vivirá en vosotros. Y sin concupiscencia, por un anhelo de caridad, suscitará nuevos sadanes. Os entrego todo. Tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Página 90. Según la escritora, pues, este conocimiento se refería a la procreación, al misterio y al rito procreativo, algo así como en Génesis 4.1, y luego a través de toda la Biblia. Y hasta que no tuvieron este conocimiento particular, no se avergonzaron de su desnudez, como universalmente, y aún hoy en día los pequeños no se sonrojan, hasta que son capaces de discernir entre el bien y el mal moral, o al menos de advertirlo. Pero como en Lucifer nació espontáneamente un vapor de soberbia, deseando ser como Dios, esto es, Creador. Así por odio, envidia y rabia, de querer tener al hombre socio suyo en el pecado, y de no estar en el paraíso, bonistigación satánica, nació en Eva, un vapor de soberbia, deseando desordenadamente ser semejante a Dios, igual a Dios, procreadora. Para llegar a conocer este misterio, estas leyes de la vida, presumiendo de sí, no se alejó de la planta del conocimiento del bien y del mal, sino se acercó a ella, dispuesta a recibir la revelación del misterio, no de la enseñanza pura y del influjo divino, sino de la enseñanza impura e influjo satánico. Eva fue el árbol. Su presunción la llevó a la ruina. La presunción es el fermento de la soberbia. Página 94 En el árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva encontró al seductor, que mentirosamente la indujo a la desobediencia. Esto es, a traspasar la orden de Dios. Génesis 3 del 1 al 5 Esto es, según la escritora, a desear desordenadamente ser semejante a Dios, creador en la procreación. Soberbia. Por lo tanto, a desobedecerle. Desobediencia. Comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol encuentra al seductor, el cual canta la canción de la mentira. ¿Piensas que hay aquí algo de mal? No. Dios te lo prohibió porque quiere teneros como esclavos de su poder. ¿Creéis ser reyes? No sois ni siquiera libres como lo es la fiera. Ella puede amar con un verdadero amor. Ser creadora como Dios. La vida verdadera consiste en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis semejantes a dioses y podréis decir a Dios. Somos tus iguales. Página 94. Eva, con tal de alcanzar el fin de la prometida y decantada semejanza e igualdad con Dios creador, por medio de la procreación, engañada con tales palabras y cediendo a los halagos del seductor. No rehúsa los medios. Por lo tanto, traspasa el divino mandamiento o la divina prohibición. Génesis 3.6. Se entrega al placer de la glotonería y de la carne. Por eso, además de soberbia, pecó de desobediencia, glotonería, lujuria. Dios había dicho al hombre y a la mujer, os doy todo, tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso arrebatar esta virginidad intelectual al hombre y con su lengua viperina acarició y fascinó los miembros y los ojos de Eva, creando en ella reflejos y excitación que antes no tenía porque la malicia no la había envenenado todavía. Ella vio y al ver quiso probar. La carne se había excitado. Oh, si hubiera invocado a Dios, el Padre la habría curado. Pero Eva no fue al Padre. Volvió sus ojos a la serpiente. Era una sensación dulce para ella. Al ver que el fruto del árbol era bueno para comerse y que era bello y atrayente, lo cortó y se lo comió. Y comprendió. Ya la malicia había bajado a morderle las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los instintos y las voces de los animales y sintió arder en ella algo raro. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Páginas 90-91 Amaestrada y seducida por Satanás, por la serpiente, Eva cayó en un pecado de cuatro ramas. Soberbia, desobediencia, blotonería, lujuria. Y ya seducida y hecha discípula del demonio, se convierte para Adán en maestra y seductora. El pecado cuádruple que Eva había cometido por instigación diabólica, Adán lo cometió por instigación de la mujer. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Por esto sobre la mujer pesa una sentencia mayor. Por Eva, el hombre se rebeló contra Dios y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella, no pudo más dominar sus tres estadios o reinos. El del Espíritu, porque permitió que las pasiones se enseñoreasen en él. El de la carne, porque se envilició hasta seguir los instintos de los brutos. La serpiente me engañó, dijo Eva. La mujer me presentó el fruto y comí de él, dijo Adán. Desde aquel momento, la concupiscencia triple se apoderó de los tres estadios o reinos del hombre. Página 91 El árbol prohibido se convierte en realidad para el género humano, en algo mortal, porque de sus ramas pende el fruto del saber amargo que proviene de Satanás. Y la mujer se convierte en hembra, y con el fermento del conocimiento satánico en el corazón, va a corromper a Adán. Página 94 A consecuencia de este cuádruple pecado, esto es, desoberbia, desobediencia, blotonería, lujuria, y particularmente por causa del cuarto, la lujuria, remate de toda infeliz pecaminosa, como cosa que se puede conectar con la culpa de soberbio, desobediencia, o glotonería, pero que se une mejor con la lujuria. Los ojos de Adán y Eva se abren, y caen en la cuenta de estar desnudos. Se hacen taparrabos con hojas de higuera, y se los ponen. Génesis 3.7 Así pecando, los dos mueren en el Espíritu a la gracia, y en castigo del pecado. Dios castiga a los primeros padres y descendientes con la pena de la muerte y la destrucción del cuerpo que se realiza a su tiempo. Además castiga a la mujer en su condición de madre y esposa, al hombre en la de trabajar. Génesis 3.16-19 Además de condenarlos, los arroja del paraíso terrestre, imagen de la exclusión del paraíso celestial, y por lo tanto, la pérdida de la amistad divina. Génesis 3.22-24 Llegada a este nivel la carne, corrompido lo moral, degradado lo espiritual, conocieron el dolor y la muerte del Espíritu, privado de la gracia, y de la carne privada de la inmortalidad. La herida de Eva engendró el sufrimiento que no terminará sino hasta cuando muera la última pareja sobre la tierra. Página 94-95 Y en otro lugar, el Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dulce y pura, sin el lastre de los sentidos. De cuánta riqueza se despojó Eva, más que de la inmortalidad. Pero la maternidad, que me dejó intocable, yo, la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento. Estas palabras son dichas por la Santísima Virgen en la página 93. El Génesis narra el pecado de los primeros padres y el castigo que Dios infligió a ellos y a sus descendientes. Ha sido sobre todo San Pablo. Romanos 5 Quien puso en luz la culpa que de los primeros padres se transmite a sus descendientes, esto es, a la humanidad de generación en generación, y que es exactamente el pecado original. El apóstol propone su doctrina estableciendo una especie de paralelismo o parangón entre Adán y Jesús, entre el primero y el segundo Adán. Muy pronto los santos padres, por ejemplo, San Justino, San Irineo, a finales del siglo II, extendieron este paralelismo y así, teniendo ante sus ojos la Anunciación, compararon a Eva y a María, esto es, a la primera y a la segunda Eva. Nuestra escritora procede en modo análogo y pone en boca de María las siguientes expresiones. Yo he recorrido al contrario, el camino de los pecadores. Obedecí en todas las formas. Semejante a Dios, creando la carne que tendrá Dios. Me aniquilé en mi humildad. Escala de Dios. Dije el sí, que anuló el no de Eva, al mandamiento de Dios. De mi seno nacerá el nuevo árbol que producirá el fruto, que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí y producirá todo el bien. Páginas 95-96 Este paralelismo o comparación entre María y Eva, retocado o completado en algún punto por razón de claridad, puede expresarse brevemente así. A. A María se le aparece y le habla un ángel bueno. A Eva uno malo. B. A María el ángel le habla de una maternidad divina. A Eva de una procreación humana. C. C. María con su maternidad divina se haría semejante a Dios, engendrador de su verbo y creador de todos los seres. Eva con la procreación humana sería semejante al Dios creador. D. María a tal propuesta se humilla profundamente. Eva se ensobervece mucho. E. María obedece a Dios y resiste al seductor. Eva desobedece a Dios que se reserva la revelación del misterio de la formación del hombre y obedece al seductor. F. En María no hay golosidad espiritual por el fruto. En Eva sí una desenfrenada glotonería por el fruto. Físico y simbólico. G. Dios hace que María sea fecunda y sublima su castidad. La Virgen permanece castísima tanto en su corazón como en su cuerpo. La serpiente seductora fascina a Eva y ella que era virgen cae de su estado. Se hace lujuriosa tanto en el corazón como en el cuerpo. H. María permanece para siempre como Dios la pensó. como quiso y como la creó. Aún más la llena de gracia se convierte en portadora de ella y de la vida en sí misma para darla a la humanidad. Eva por el contrario se vacía de la gracia y se convierte en causa de la pérdida de la misma para Adán y mediante éste para la humanidad. I. María permanece hija de Dios y no quiere tener ningún trato con el padre de la mentira. Eva se convierte en hija pródiga y rebelde y hace caso al padre de la mentira. J. María por enseñanza e intervención divinas se eleva para ser la criatura más amada de Dios y madre del verbo encarnado. Dios no abandona a Eva en la creación. Antes bien continúa influyendo en todo matrimonio comunicando al esposo la energía humana fecundante y presidiendo de una manera misteriosa la formación del cuerpo creando e infundiendo el alma en cada hijo de Eva hasta el fin del mundo. y así puede decirse que es padre más que todo padre humano. Pero Eva y por lo tanto Adán y la raza humana que es heredera de los dos primeros padres por generación netamente humana amaestrada y seducida por Satanás traicionó y abandonó a Dios y se convirtió como dicen los profetas en esposa infiel que comete adulterio con Satanás que continúa inyectando siempre y sin cesar ese deseo de soberbia de desobediencia de glotonería y de lujuria de procrear no según la voluntad divina sino contra ella contento contento que en el instante en que Dios crea pura el alma y la infunde en una carne que en las que en los dos primeros padres se alió con Satanás en ese mismo momento el alma misma contraiga también un oscurecimiento por la privación de la belleza de la gracia del parentesco filial con Dios por lo cual la mujer después del parto en el antiguo testamento siente la necesidad de sujetarse a la purificación y en el nuevo testamento el deseo de hacerla Dios pues por medio de un ángel trata con María de una generación o maternidad divina Satanás por medio de una serpiente trató con Eva de una generación o maternidad humana María pues espera que Dios le revele el misterio de la encarnación de Dios Eva no espera que Dios lo haga si no acepta le revele un ser usurpador sin esperar al tiempo establecido por Dios el misterio de la formación del hombre Dios pues penetra más profundamente en María y se hace dueño de ella y así el parentesco de esta con él es grandísimo pues no sólo es madre sino también hija y el ser más amado Satanás profana a Eva y esta cae bajo su poder a los ojos de Dios se convierte en hija pródiga en mujer como dicen los profetas adúltera en un ser a quien Dios no puede amar pues traba parentesco con el demonio que es el padre de la mentira y un seductor en este parentesco de María con Dios se halla la raíz de toda su grandeza de todas las bendiciones que recibimos en el parentesco de Eva con Satanás se halla la raíz de todas las calamidades y de todas las maldiciones que recibimos debido a las sublimes gracias del Espíritu Santo esto es en virtud de la eterna predestinación y de la inmaculada concepción María fue preservada de cualquier parentesco con Satanás y por lo tanto del pecado original en virtud de estos mismos privilegios y además de la maternidad divina de su íntima asociación con la vida y sacrificio de Jesús y de la asunción en cuerpo y alma al cielo el parentesco admirable de María con Dios ha encontrado su origen y perfeccionamiento debido a otros dones del Espíritu Santo y por lo tanto en virtud de la buena voluntad en cuanto es posible y del acto y sacramento de la fe se realiza una obra de muerte y de vida de muerte porque se destruye el parentesco con Satanás aunque en esta tierra se queda el seductor y la criatura conserva tendencia hacia él en la iglesia esposa de Cristo y madre y maestra con Cristo obra de reestablecimiento que otros sacramentos sacramentales toques de la divina gracia incesantemente nutrirán e intensificarán y encontrarán en el purgatorio en la resurrección de la carne y en su ingreso en el cielo con la plenitud de la humana sustancia un coronamiento al cual jamás el hombre hubiese llegado si a consecuencia del pecado Cristo no lo hubiese regenerado estas comparaciones paralelismos y explicaciones no valdrían nada o solo parte si se demostrase como imposible o si se rechazase que el ángel malo hubiera hablado a Eva de una generación humana fruto como después el ángel bueno habló a María de una generación divino humana fruto fíate esta lectura corresponde al apéndice páginas del 253 al 258 de la obra de María Valtorta el evangelio como me ha sido revelado el hombre dios de la obra la verdad del 252 Gracias por ver el video.